Música Siempre tienes muchas expectativas de que sea un buen caballo, que salga bueno, pues que te llegues a tomar la foto, y no está tan favorito en las apuestas, pero el caballo demostró que podía llegar a ser bueno, porque ganó con más de 10 largos de ventaja al segundo lugar. Cardiaca, espantosa, horrible, lo peor que te puede desear alguien. Yo creo que es un caballo que, que cardíaca, porque es un caballo que viene del fondo del mar, hasta atrás, y dices, no, pues este ya no va a llegar, ya no va a llegar, y de repente empieza su cierre espectacular que tiene, y su manera de, pues, de esperarse y de desesperarte tú, porque en serio piensas que no llega. Sí es su apogeo, ¿por qué? Porque tiene ya los tres handicaps, es un caballo que se ha ganado lo que, pues su retiro, y mejor que se vaya campeón que perdedor. Es un caballo que es un fenómeno, ¿no? Es un caballo que tiene muchísima personalidad, es un caballo que, que siempre corre con todo el corazón, deja todo en la pista, hace todo por complacernos, y, pues es, pues es mi vida, ¿no? ¡Gracias!